Buenas noches, Mario Pérez, soy sinestroso, Oriol Jarros, Martín Romera. ¡Venga, Marcos! Ahí tenemos esa salida buena que nos ha realizado Mario Reyes, de momento lo tenemos en cabeza de carrera, Manel Mañas, que le sigue, y destroza, mirando de reojo, controlando los movimientos de Oriol Farros. Martín Romera, en la quinta plaza, el grupo que se estira, el grupo que se estira, nos acercamos a los unigómetros, a los Reyes, que es el grupo del gran, que se ha frenado, vuelve a recupar, pero nos le llevan la victoria. ¡Reyes, Pañas, recta final, la tercera, y destroza, Martín Romera.